Vamos a platicar con el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García. Como cada semana hemos estado platicando con personajes públicos de la vida política y nacional. En esta ocasión estamos en la oficina del presidente del Consejo Universitario para Política en Corto. Rector, muchas gracias por recibirnos y platicar con nosotros. Gracias José Alán por tu atención. Y me acuerdo que lo acompañé el primer día de sus recorridos por las unidades y escuelas de la institución. Era la campaña que le llaman así, algunos aunque no se llama así propiamente, para ofrecer una propuesta para ser presidente del Consejo Universitario. ¿Cómo ha cambiado su visión o qué ha cambiado en aquel momento que era candidato a dos años de rector? Se ha reforzado, se ha reforzado mucho, hemos reorientado algunas cosas, pero básicamente un 90% conserva esa promoción que hicimos en marzo del 2012 y que ahora hemos ya aterrizado muchas cosas de las cuales promovimos en aquella ocasión. Usted, si echamos una vista hacia el pasado, usted es un personaje que se hizo en la universidad, tuvo muchos cargos, viene desde abajo, como así se le llama en el argot popular. Esto le dio la posibilidad de conocer a diferentes actores propiamente de la universidad, algunos fueron rectores, algunos se han quedado en el intento de serlo. ¿Qué ha aprendido de la universidad, de esos personajes claves en el entorno universitario? Muchas, muchas cosas y yo, como bien lo dices, ingresé a la universidad en 1977 como alumno y no he dejado de participar en el deporte, en la cultura. Ya de una manera formal hice mi servicio social y prácticas profesionales en 1982. Estamos hablando de más de 35 años aquí y efectivamente me permitió conocer rectores, personajes muy importantes en donde yo aprendí a ver, a escuchar y a dialogar con muchos actores. Yo recuerdo aquellas épocas de convulsión en la universidad en los años 77, 78, 79 con las huelgas, los movimientos estudiantiles, hasta estas épocas en que los rectores ya consolidan proyectos académicos, consolidan proyectos de investigación, de cultura. Yo recuerdo mucho a Agustín Gascapliego, que le tocó una época muy fuerte de convulsión, de movimientos. Recuerdo mucho a don Carlos Mercado Tobar, un gran personaje en la universidad. A Marco Antonio Morales en la cultura, que le dio un impulso inédito a la institución. A Rafael López Castañares en el tema de la investigación, en donde ha brevado yo de esa experiencia. Con muchos de ellos, a partir de Marco Antonio Morales, tuve la oportunidad ya de trabajar en cargos ya importantes, que me permitieron consolidar algunas ideas y algunos conceptos sobre la universidad. ¿De estos personajes y en esa trayectoria, se llega a tener un referente, alguien que por sus acciones en la universidad sea difícil de superar? Yo creo que sí. Cada rector tiene su tiempo y su circunstancia. Es importante decirlo. Las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas, impactan el desarrollo de una institución pública y más una universidad que tiene características sui generis de crítica, de autocrítica, de reflexión, de libre pensamiento. Yo siempre he dicho que el primero y el último de los rectorados son los más difíciles. El primero porque le tocó fundarla de la nada, es decir, sentar bases importantes con ya universidades hechas en México. Y el último porque ya tenemos mecanismos más exigentes, ya tenemos filtros más contundentes que están vigilando la actuación por una parte y la comunidad universitaria más crítica, que tiene más herramientas tecnológicas, hay una sociedad al conocimiento y ya no es fácil hablarles en un idioma de hace 30, 40, 50 años. Yo creo que los referentes que yo tengo me han ayudado a abrevar de su tiempo y de su circunstancia de estos nombres que dije en los aspectos culturales, en los aspectos de política universitaria, en los aspectos jurídicos de la universidad. Sobre todo cuando yo fui abogado general en la época de José Martínez Vilches, me ayudó mucho porque reformamos toda la legislación universitaria y me permitió conocer todo ese marco tan importante para proyectar a la universidad con bases certeras, pero sobre todo legales. Usted ha sido un rector que hemos visto que está en la zona oriente, en el Valle de México, en el sur, en las escuelas de aquí del Valle de Toluca. ¿Es difícil de repente entablar un diálogo con jóvenes que, por qué no decirlo, pues son críticos del sistema incluso político, algunos con militancia, partidista, que militan en algún partido político? ¿Es difícil? No, mira, cuando vienes de la base, cuando vienes de ellos, vuelves a ellos cuando los ves. Yo fui un alumno también inquieto, obvio sin partido político nunca, reconocemos en la universidad una gran pluralidad, una gran diversidad y nos enfrentamos a ello. Escuchamos a compañeros, alumnos, profesores, militantes de partidos políticos, pero siempre nos centramos en lo que es la universidad, una casa de formación, una casa de crítica, pero también constructiva. A eso les enseñamos a los alumnos y el diálogo no se dificulta siempre y cuando se les hable de frente, se les hable con la verdad y sobre todo arreglemos los asuntos en un marco de tolerancia. Yo creo que aquí lo bueno que me ha pasado es que yo vengo de esa base. En ese tema de organización de algunos jóvenes en política también hemos observado algunas organizaciones o colectivos como Metrobús Toluca ya, en los que de repente vemos que la universidad dialoga con ellos, en el momento ellos incluso han defendido temas como el Potrobús, respaldó a la universidad. ¿Cómo llevan esa relación con organizaciones de este tipo que también son consideradas como políticas? Yo estoy enterado, yo creo que hay que tener sensibilidad, pero algo importante es la tolerancia, tolerar el pensamiento del otro, aceptando la crítica, la universidad a través de la rectoría, valora, sopesa cuáles son las exigencias de determinado grupo, pero llevándolos a la cancha verde y lloro. Si bien pertenecen, tienen alguna filia política, nosotros lo llevamos a la cancha verde y lloro. Si nosotros vemos que las posiciones van a beneficiar realmente a los alumnos y no persiguen un fin determinado o alguna prebenda personal, entramos con Metrobús Toluca, con la asamblea universitaria, con la coordinadora y grupos independientes a las autoridades universitarias, los escuchamos y asumimos sus inquietudes, pero siempre y cuando beneficien al colectivo universitario. Eso nos ha facilitado el diálogo. ¿Cómo lograr que hasta el momento la Universidad Autónoma del Estado de México se observe como una institución estable, con estabilidad política? Diálogo. Siempre estar cerca del problema, hay que estar informado, pero sobre todo tener la experiencia. Estos más de 30 años que vivo en la universidad sirven, sirven porque hay que conocer los recovecos, hay que sentir a la comunidad universitaria, que si bien las generaciones pasan, las generaciones van cambiando, el espíritu universitario ahí está. Entonces, la universidad se mantiene en paz por esa capacidad, que tienen los actores universitarios de diálogo, de fomentar los principios, el ejercicio de la autocrítica, pero a resolver asuntos, resolver los problemas, y eso se logra únicamente trabajando en equipo. Un tema complicado en el último año en el país fue el tema de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. ¿Cómo observó la postura de las universidades públicas al respecto, y sobre todo la autónoma mexiquense? Bien, yo creo que hay que fomentar el ejercicio de la libertad de expresión. Yo lamenté, fui de los rectores en México, que lamentó profundamente esta situación, y la sigo lamentando, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, como lo hice y expresé mi solidaridad con el movimiento del Politécnico, que recuerdo perfectamente que dije, si son 25 mil alumnos, algo tienen que decir. Entonces, el caso de Ayotzinapa es un caso que nos debe de ocupar a todos, es un caso que ha sensibilizado a la sociedad, estamos en deuda con la sociedad, y lo más importante es primero que se aclare, se esclarezca dónde están estos muchachos, y lo otro, prevenir que este tipo de situaciones se vuelvan a dar, no solamente en contra de los estudiantes, sino de la ciudadanía en general. Merece nuestra atención, merece nuestro respeto el caso de Ayotzinapa, merece nuestro respeto las movilizaciones que hacen los alumnos, siempre he respetado y lo voy a respetar. ¿Cree que los estudiantes del país, los universitarios sobre todo, hayan respondido en su justa dimensión ante el caso de Ayotzinapa? Yo creo que nos falta más participación, pero sobre todo en una conciencia colectiva. Aquí las universidades lo podemos lograr, pero manteniendo la paz, no transgredir derechos de tercero, no tomando instalaciones, no provocando, la violencia no se combate con violencia. Yo creo que deben ser ejercicios de reflexión, de crítica, pero de construcción, de escenarios, repito, para que no se vuelva a dar este asunto y sobre todo que todos tengamos la conciencia colectiva de que se dio un fenómeno que no se debe de repetir por ningún motivo. A la mitad de su administración, regresando un poco al tema de la universidad, ¿cuáles serían los temas ya concretados más importantes y cuáles serían los que están pendientes? Uno de los temas importantísimos es consolidar a la universidad en materia de investigación. Nosotros iniciamos con un porcentaje de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores medio y lo hemos subido de forma fenomenal, cambiando la mentalidad y haciendo que el esfuerzo de los investigadores no sea un esfuerzo individual, sino sea un esfuerzo institucional. Hemos ya ingresado al lugar, entre los cinco mejores lugares de universidades públicas estatales en investigación. También hemos hecho una enorme labor para la cobertura. Hemos subido cerca de 10 mil, 15 mil lugares de esta administración y el reto importante, yo lo dije, subir a 100 mil, dejarla en el 2017 con 100 mil. Si no lo logramos, va a ser una agenda pendiente muy sentida porque una de las situaciones más fuertes de las que adolece la universidad es la cobertura y eso se logra con mayor presupuesto. Hay solicitudes en todo el Estado para que abramos unidades. Sixtapan de la Sala, Almoloya del Quisiras, Tlanepantla, Naucalpan, Valle de Bravo, quisiéramos atender a todas. Pero aquí yo creo que lo vamos a lograr en la concertación de esfuerzos de todos los actores de los poderes públicos, principalmente el gobierno del Estado, que lo debo de reconocer, José Alam, la sensibilidad del gobernador del Estado, la solidaridad, con pleno respeto a la autonomía de Rubiel Ávila, ha sido impactante. Yo no lo conocía al señor gobernador, personalmente, pero hemos hecho una sinergia muy importante. ¿En qué sentido? Las políticas públicas que desarrolla el gobierno del Estado siempre cuentan con la participación de la universidad y esto se ha logrado con la generosidad del gobernador que ha pedido a la universidad en todos los temas, procuración de justicia, medio ambiente, seguridad ciudadana, en fin, cualquier política que tú me menciones está en la universidad. Yo creo que son retos importantes los que hay que lograr cobertura, seguir manteniendo la calidad y sobre todo seguir acentuando la investigación que es importantísima en la institución. Según usted sigue la dinámica política a nivel nacional, le preguntaría, como rector de la universidad, ¿qué tanto se ha beneficiado esa institución con un presidente de la República y la mayoría de legisladores federales originarios de esa entidad? A veces es bueno y a veces no es tan bueno, y los entiendo a los legisladores federales porque dicen en algunos diálogos que ser del Estado de México no pueden beneficiar tanto a la universidad porque parecerían que no son objetivos. Sin embargo, sí hemos tenido apoyos significativos de legisladores, tanto del Estado de México como de otras entidades. Yo nada más recuerdo y lo pongo aquí en la mesa, el caso de Nuevo León y el caso de Guadalajara, donde han tenido los mejores presupuestos porque legisladores y secretarios de educación de Nuevo León, en el caso de Reyes Tamés, la de Nuevo León, sin menospreciar todo el recurso que han recibido, pues ha sido por esas articulaciones que tienen con los legisladores. Yo creo que aquí los legisladores del Estado de México, y apelo a su comprensión para que esta universidad crezca, el presidente de la República cuando fue gobernador, en sus seis años dio 70% de presupuesto más a la Universidad Autónoma del Estado de México. Y ahora pedimos que si no repite el 70%, sí empuje a una universidad que está en un Estado que es la que más atiende al sistema educativo a nivel nacional, la segunda que aporta al Producto Interno Bruto. Y yo he visto, y están las estadísticas, que el presupuesto federal que se le otorga al Estado es inequitativo. Ok. En ese tema de legisladores, bueno, este año será muy importante porque se advierte una reducción a la educación superior y superior por parte de los legisladores. ¿Cuál sería su llamado a los legisladores en el tema de la educación superior, tomando en cuenta que el país vive pobreza, que está aumentando de acuerdo con el Coneval, y que la educación es la solución para este tipo de problemas? Así es. Yo considero que la reforma educativa que está pronunciando y está motivando el presidente de la República es la más importante. Este es el eje rector y detonante de todo el polo económico, cultural, político y social de México. En la reforma educativa encontramos un gran edificio de oportunidades. En esta reforma educativa tenemos que ser transversales y debe de ser holístico, es decir, poder atacar el apoyo y proyecto de esta reforma educativa a través de presupuesto, no solamente al tema de la reforma educativa en los niveles básicos, sino también en la educación superior universitaria. Porque tarde o temprano yo calculo que esta reforma educativa va a tener una proyección y sus resultados van a ser unos cinco años, en donde las universidades públicas, ese gran polo de movimiento y de pensamiento nacional, reciba los beneficios de esta reforma educativa. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que estar en la misma frecuencia. Por eso es bien importante el apoyo a la educación. Sin educación ningún país en el mundo, lo hemos visto a nivel Sudamérica, que están muy adelantados, a nivel europeo, sin educación, no hay un país que pueda transitar al desarrollo. Por eso apostarle a la educación es la mejor inversión que puede tener un estadista. En el sector público hay un encanto en este momento por las instituciones de educación privada, digo, muchos quieren hacer su maestría, muchos quieren hacer su doctorado en universidades como en el ITAM, irse al extranjero a Yale o a Harvard, Massachusetts. ¿Es parte de una moda que se está viviendo en el sector político o las universidades públicas están perdiendo valor ante la clase política? No creo. Yo creo que esta moda obedece a una sinergia del modelo económico mundial, el modelo neoliberal, el modelo globalizador, mundialista. No es la solución tampoco, son universidades caras, tecnócratas. La universidad pública, aparte de formar líderes en humanidades, en ciencias sociales, también le apuesta a la tecnología. Hay universidades públicas que por su vocación, como el Politécnico Nacional, nos han elevado su gran nivel educativo y que están por encima de muchas. La UAM, solo por decir algo, está encima, arriba de muchas universidades privadas de gran renombre. Y aquí fomentamos no solamente ese pensamiento humanista, esos principios liberales, de laicidad, de libre expresión, sino también la vocación científica y tecnológica. Lo hemos comprobado ahora con la petroquímica. No te tienes que ir a estudiar a Brasil o a Europa o Estados Unidos para tener petroquímica aquí y con gran nivel que nació esa escuela. Yo pienso que, y no comparto ese pensamiento de que la universidad privada, el ITAM, el TEC de Monterrey, lo digo con nombre y apellido, el Valle de México, tengan mejor estructura científica o estructura de pensamiento que las ciudades públicas privadas, que tienen una gran tradición centenaria y que han dado a México hombres y mujeres que han hecho de México lo que hoy es. ¿Puede ser una moda equivocada de algunos personajes? Puede ser una moda equivocada que obedece precisamente a la sinergia del contexto económico y social y político del momento. ¿Está consciente de que ha crecido su popularidad entre el sector universitario a raíz de defender casos emblemáticos en el Valle de Toluca, por ejemplo, los atropellamientos, el caso del universitario detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México, impulsar el tema del potrobús? ¿Esto le ha dado mucha presencia entre el sector joven? ¿Está consciente de ello? Yo creo que es un deber, es un deber de universitario, repito, yo vengo de la comunidad, sé lo que es viajar en un autobús, sé lo que es tener que estudiar mucho para conseguir una beca, sé lo que es caminar kilómetros diarios, sé lo que es el hambre y yo creo que es un deber que además me están pagando por ello, es una gran satisfacción poder ayudar y no se trata de hacer un Robin Hood, aquí se trata de responder con una gran corresponsabilidad con la comunidad que me eligió para tener esa sensibilidad y poder asumir lo que le pase a un alumno, a un profesor, a un trabajador y eso es lo que se ve en los medios, pero diario lo aplicamos, aquel trabajador que requiere de algún apoyo, de aquel alumno que no pudo pagar su colegiatura o aquel profesor que requiere algún incentivo para poder viajar y no lo tiene, lo hacemos y son cientos de casos mensuales que no se ven, se ven los que tiene, se apropian los medios y bueno, pero es una actividad constante, es una actividad diaria y debe ser deber y obligación de todos los rectores y también de los personajes públicos y de los personajes políticos comprometerse con la comunidad. Pues desde afuera si observamos una mayor empatía en su rectorado respecto a otros, por ese tipo de casos, la pregunta sería o la duda sería, ¿cómo capitalizar este crecimiento en función de la universidad? O sea, ¿para qué alcanzaría? Pues para que la universidad se fijen en ella y nos apoyen, no solamente con más recursos, sino a que nos den más trabajo en términos de las agendas públicas, en las agendas políticas, en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, en donde nosotros podamos participar con ellos en transferir nuestro conocimiento, nuestra tecnología y aportemos nuestra vocación social y aparte tener una contraprestación que nos ayuda como fuentes alternas de financiamiento. También nos sirve para que, digamos, presente a nivel nacional y que la universidad está cumpliendo con esa labor social que le fue encomendada hace décadas y que la estamos cumpliendo y que la sociedad sepa que cuenta con un centro de estudios en donde pueden mandar a sus hijos y decir, va a tener empleo, va a tener una vocación libre pensadora y una formación adecuada a la sociedad en que se está desenvolviendo. Para ir terminando la charla, que bien le agradecemos. Le preguntaría, ¿un rector piensa igual como otro personaje público en ser el mejor en su función pública? ¿Se está preparando para ser el mejor rector de la universidad? Quiero ser el mejor rector de la universidad. Yo creo que debe de ser una dinámica en todos los ciudadanos, ser el mejor en cada puesto, actividad que desempeñe. Yo no entiendo ningún cargo público, privado o deportivo si no eres el mejor, si no te preparas. Yo le he dicho a los alumnos, hay que tener disciplina, hay que trabajar, hay que prepararse, hay que ser leal contigo mismo, con tus amigos, con tus profesores, con tu universidad, y ser mejor. Trabajar de la noche a la mañana sin descanso para que la universidad siga prestigiándose aún más. Sería un orgullo que al salir yo vea ya de fuera una universidad fuerte, potente y que la sigan viendo todos con un gran orgullo. ¿Cuál sería esa huella que usted buscaría dejar en esa institución? Una universidad sensible, una universidad que siga trascendiendo en la cultura, que esté aportando soluciones a la sociedad y que todos, políticos, empresarios, gobernantes, ciudadanía, vean en la Universidad Autónoma del Estado de México un referente de desarrollo, de pertinencia, de coherencia y de actualidad en la formación de jóvenes. Usted ha innovado diferentes cosas en la institución, por ejemplo, si recordamos la defensoría de los universitarios, la ampliación del sistema de transporte, potrobús, entre otras secciones. ¿Cuál será el momento, a lo mejor, de innovar en los procesos de sucesión en la rectoría? No, no lo considero yo necesario. La Universidad Autónoma del Estado de México, y lo dice alguien que coadyuvó al diseño de la norma hace muchos años, nuestra universidad no requiere un sistema electoral de participación porque lo tiene. El rector lo eligen 105 universitarios con la opinión de los consejeros de gobierno, alumnos, profesores, trabajadores y maestros, que fueron elegidos por sus comunidades en su momento. 105 consejeros que son elegidos por sus comunidades y que son representantes ante el máximo órgano de la universidad. Si nosotros comparamos con otras legislaciones, ahora me adelanto a lo mejor a la pregunta a la UNAM, 15 integrantes de la Junta de Gobierno. Esos 15 integrantes de la Junta de Gobierno eligen a un rector, a un director. Aquí son 105 consejeros que fueron electos democráticamente por sus comunidades. Yo pienso que el sistema electoral de la universidad es uno de los mejores de México. Las universidades públicas no son arenas políticas, no es donde se dirime universalmente un asunto político, sino un asunto académico. Yo pienso como Pablo González Casanova que dice, darle a la universidad pública el voto universal sería matarlas. Y yo no lo permitiría. Rector, pues le agradecemos mucho que nos haya permitido esta plática sin duda interesante y estaremos al pendiente de estas actividades. Gracias José Lam, mucho gusto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.